Esta semana en Reporte 49, ¿qué es lo que debemos saber antes de acudir a las cajas de ahorro? ¿Qué instancias son las que regulan y vigilan para evitar casos de fraude? Respuestas a estas y otras interrogantes sobre estas entidades de crédito son respondidas y aclaradas con los especialistas convocados en Reporte 49, jueves 21 horas, viernes 8 horas, sábado 18.30 horas, Canal 49, el Canal de Morelos